hola hola por aquí les saluda Dante y comenzamos este vídeo con una información de última hora y es que avión de aerolínea láser presentó bote de gasolina mientras despegaba desde el aeropuerto internacional de maiketía este jueves 18 de marzo el vuelo QL 1966 de láser airlines con destino a cancún méxico tuvo irregularidades en el despegue desde el aeropuerto simón bolívar de maiketía de acuerdo con lo captado por los propios pasajeros del vuelo la aeronave presentó una enorme pérdida de combustible en una de sus alas situación que los obligó a notificar inmediatamente a los pilotos encargados de esta ruta internacional quienes afortunadamente actuaron a tiempo y evitaron una tragedia a continuación les mostramos parte de lo sucedido adelante con el vídeo la definitivamente que decidía por parte de esta compañía aérea, cómo es posible que no se haya supervisado correctamente el avión antes de despegar, sinceramente damos gracias a Dios y a los propios tripulantes quienes salvaguardaron sus vidas oportunamente, dale like, comenta, comparte, suscríbete y dale a la campanita para que juntos sigamos destruyendo al chavismo, nos vemos en la campanita. Gracias.